Ahora para proseguir, yo me he tomado el atrevimiento de escribir unas letras aún grandes de esta zona que es justamente por eso que los hemos reunido en esta fiesta y yo me tomé el atrevimiento de escribirle unas letras ¿A quién? A Daniel Albarracín, que anda por aquí El lagunero, Daniel Albarracín, el lagunero, ¿no es cierto? Y quería invitar a uno de sus músicos Si me quería acompañar, ¿puede ser? Es un homenaje que le hice a Daniel Muchas gracias, acá un aplauso para el señor de la... ¿Caja se llama? ¿Caja o cajón? Cajón peruano, eso yo no entiendo mucho bien Bueno Le vamos a cantar algo al amigo entonces Te llaman el lagunero Te llaman el lagunero y ese apodo te ganaste Viajando a los cuatro vientos Verso sentido dejado Viajando a los cuatro vientos Tu pueblo nunca olvidaste Emigras como las aves que pasan cantando alto Y volás sin rumbo fijo Tu canto vas desgranando Volando sin rumbo fijo A Melincue vas nombrando Naciste en Melincue Tierra de una rica historia Y que llenaron de gloria Todo el sur de Santa Fe Por eso te cantaré Mil versos a tu memoria Cigüe Cigüeñas, garzas, flamentos Habitan esa laguna Y en los puncos se divisa Una nutria al salir la luna Y al canto del lagunero En Melincue se lo escucha Recorriendo esos lugares Tus versos fuiste dejando Tu apodo y tu amistad Como marca van quemando Tu apodo y tu amistad Una marca van dejando Y al compás de esta chamarra Nacida en esta región Quisiera llevarte en serio Muy dentro del corazón Quiero llevarte pa' siempre Melincue en mi corazón Naciste en Melincue Tierra de una rica historia Y que llenaron de gloria Todo el sur de Santa Fe Por eso te cantaré Mil versos a tu memoria Muchas gracias Buenas noches Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video